No me la siento, nada es casualidad Lo que tardó mucho tiempo, ya no sabe la verdad Nuestro firme camino, ya no hay donde escapar Y la última carita, me acaba de cerrar Ya no tienes donde ir, es donde tramita el miedo No se ha sacado desde el hielo, con su nave de hierro Solo corre, solo corre, solo corre a tu verdad Y la última carita, me acaba de cerrar 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 Están en tres, un malón ¡Gracias! guitar solo 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 guitar solo